La rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, se refiere a las declaraciones de Devis Leonel Rivera Maradiaga, quien enfrenta un juicio en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York por delitos de narcotráfico. Este problema tiene una dimensión nacional e internacional, en el sentido que va quedando en evidencia los supuestos vínculos entre altos funcionarios políticos y el crimen organizado en nuestro país. Por lo que hemos conocido y así se percibió siempre, para que el crimen funcione con esa magnitud que funcionó en Honduras, tenía que haber protección de autoridad competente. Y esto es lo que está quedando en evidencia. Yo creo que lo que estamos haciendo es constatando versiones que algunas ya se sabían, algunas, algunas muertes de periodistas, se suponía la autoría, pero nadie se atreve a decirlas porque nadie tiene las pruebas y uno incurriría en un delito, en decir información que está a nivel de rumor. El crimen, quien debe de combatirlo es el Estado. Pero en este caso, como el Estado fue incapaz o fue cómplice o fue insuficiente, estamos conociendo la versión oficial por parte de otros tribunales. Yo creo que aquí lo que se verifica, lo que se cree es en el sistema norteamericano. Porque ustedes conocimos que el fiscal fue removido, el fiscal que llevaba el caso fue destituido por el señor Trump, pero la gente cree en el sistema. Entonces, aquí lo que tenemos es la credibilidad sobre el sistema judicial de Estados Unidos. Ver la credibilidad sobre el sistema judicial hondureño. Creo que en algún momento el gobierno hará la valoración. Si mantener al ministro de Seguridad en el puesto, va a ser un tema, digamos, que va a poder hacerlo. Porque un ministro de Seguridad en un país es un interlocutor con otros ministros. Es un interlocutor con Estados Unidos. Entonces, aquí corresponde que el nombre del ministro quede claro, quede limpio. Pero sería prudente que el ministro se aislara para una investigación. La académica dijo que el Ministerio Público está obligado a realizar las investigaciones que corresponden ante los señalamientos. Nelly Flores, UTV.